Vamos pues al año 2006, el inicio de la administración del gobierno de la Ciudad de México. Marcelo Ebrard Casabón es electo jefe de gobierno de la Ciudad de México y arranca esta magna obra, la nueva línea del metro, la 12, que se lleva a cabo producto de un acuerdo que se tiene entre el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno de la República que encabezaba Felipe Calderón y Nojosa para que entre ambos gobiernos se aporten los recursos que fueron multimillonarios para construir una obra de esta envergadura. Las empresas que ganaron la construcción, las licitaciones para la construcción de la línea 12 del metro fueron ICA, Carso y Alstom. Ese fue el consorcio de tres empresas que se encargaron de la edificación de esta fallida y polémica línea. Ellos obtuvieron, estas empresas obtuvieron el contrato para la obra civil y la obra electromecánica. El gobierno del Distrito Federal entonces presupuestó en 17.500 millones de pesos la obra. Se terminaron pagando al final 19.500 millones de pesos por la obra. La construcción inició en julio de 2008, tarde, y se inauguró para operaciones el 30 de octubre de 2012, 10 meses después de la fecha que se había dicho se terminaría la obra. El 31 de mayo de 2010, 31 de mayo de 2010, unos par de años antes de que se terminara la obra, el metro, la dirección del metro, firmó un contrato con la empresa de trenes CAF, la entres española CAF, para la adquisición de 30 trenes nuevos de rodadura férrea. Déjenme explicarles algo breve. Una buena parte de los convoyes de los vagones, de los convoyes del metro, funcionan con llantas de caucho. Pero este tren en particular, la línea 12 del metro, se diseñó para que funcionara con rodadura metálica, es decir, con llantas o mejor dicho con ruedas metálicas. Y eso implicaba una serie de obras, de estructuras, de vías, en fin, para que fuera más eficiente y durara lo que se planificó. Por eso se decidió que fueran con rodaduras metálicas. Ese es un dato importante. Bueno, se contrataron además servicios de mantenimiento, equipamiento, refacciones y readecuación de los talleres por unos 1588 mil dólares, unos 152 mil 500 dólares. El 14 de noviembre de 2013, apenas unos meses de haber iniciado operaciones de la línea 12 de metros, la empresa ILF, contratada por el proyecto metro del Distrito Federal, ya con Miguel Ángel Mancera en el gobierno, se le contrata para que haga un dictamen de cómo está operando la línea 12. Y lo que encontraron básicamente es que la línea era un desastre, que estaba mal diseñada, que estaba mal proyectada, que estaba mal ejecutada, que tenía todo tipo de problemas. Mire, un dato nada más para los que no se acuerdan del tema, porque de pronto se olvida. No era compatible el tamaño de las ruedas de los trenes con el tamaño de la vía. Nada más para que tengamos una idea del error, ahí del mínimo error que se cometió. ¿Quiénes formaron parte de este entramado? Por supuesto el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard Casabón. Mario Delgado, quien fue su secretario de finanzas en el gobierno de la Ciudad de México, hoy diputado federal con licencia, líder nacional de Morena. Mario Orcasitas, que era el director del proyecto, del proyecto de la línea 12, y por supuesto las compañías constructoras. El único que está sancionado es Mario Orcasitas. Todos los demás fueron exonerados, todos. Se inició pues una... toda una investigación, se hizo todo un seguimiento de quién eran culpables, se habló pues del sobreprecio, ¿no? Evidentemente del retraso que tuvo la obra, etc. Finalmente Ebrard terminó diciendo, bueno, yo entregué bien la obra, a mí me la recibieron, las responsabilidades de Mancera. Y Mancera, Miguel Ángel Mancera, terminó diciendo, bueno, yo recibí la obra, pero por eso la mandé a auditar, y está hecho un asco, así que las responsabilidades de Marcelo Ebrard. En resumidas cuentas no pasó absolutamente nada, para tenerlo claro. Y años después, años después, una obra que fue auditada, y que se dijo, está mal hecha, se le pusieron parches, en la administración de Miguel Ángel Mancera, y vean ustedes las consecuencias. Vamos a hacer un recorrido, pues, sobre los peores accidentes que ha vivido el metro, y llama la atención, pues, que los, digamos, los peores, el segundo peor fue el de anoche. El primero fue uno que se registró, les digo, la noche del, o mejor dicho, la mañana del 20 de octubre de 1975, aquí en Avenida Viaducto Tlalpan, en la línea 2 del metro, estaba recién inaugurado prácticamente el metro, prácticamente el metro se inauguró un 4 de septiembre de 1969, y cinco años después, el 20 de octubre del 75, un convoy invistió a otro tren que estaba parado en el metro Chabacano, en ese accidente, 31 personas perdieron la vida, más de 70 resultaron heridas. Ahora, hemos hecho aquí, en Claro Directo MX, un recuento sobre los accidentes que se han registrado últimamente, y por lo menos desde 2020 a la fecha, el metro ha entrado en una espiral de accidentes y de acontecimientos, de verdad, que llaman la atención. Mire, el lunes 20 de marzo, autoridades del sistema de transporte colectivo metro, aquí en la Ciudad de México, ordenaron el cierre de las estaciones Pantitlán, hangares y la terminal aérea, en la línea 5, debido a un fuerte olor a gasolina, que después se determinó, provenía de una fuga de un tanque, de una gasolinería cercana a estas estaciones. Pero fíjense nada más el problema, esto es marzo de 2020. Nueve días después, el 11 de marzo de 2020, dos trenes chocaron en la estación Tacubaya, de la línea 1 del metro, que corre de Pantitlán, rumbo a Observatorio, en esta misma línea. El saldo de la tragedia dentro de los andenes, fue de una persona muerta, 41 heridos, 25 fueron atendidos en la estación, no requirieron traslado, las otras personas sí fueron llevadas a los hospitales, este fue otro accidente que se registró, en el metro en marzo. La mañana del sábado 9 de enero de 2021, se registró un fuerte incendio, nada más y nada menos, que en el puesto central del control del metro, aquí en el sur de la Ciudad de México. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, comunicó que el incendio sucedió, por un derrame de aceite, en cuatro transformadores, que estaban en la planta baja, del edificio que albergaba el centro de control, que quedó completamente quemado, y que pues desde ahí se controlaban varias líneas, principalmente la 2 y la 4, que tuvieron que quedar fuera de circulación, pues por dos meses al menos, mientras se instaló un nuevo centro de control, en este accidente, una mujer policía perdió la vida, más de 30 personas resultaron intoxicadas por humo, no hubo nadie grave, y se rescataron a todos los que estaban en el edificio. Ocho días después de este gran incendio, aquí en las instalaciones centrales del metro, el 17 de enero, usuarios reportaron una explosión, en el vagón de un convoy, que estaba estacionado en la estación Cerro de la Estrella, en la línea 8, una explosión debajo del tren, en cuatro días más tarde, el 21 de enero de 2021, tuvieron que ser cerradas las estaciones Balbuena y Zaragoza, de la línea 1, por una severa inundación de aguas negras, el pasado 11 de febrero, se registró un flamazo, entre dos vagones de un convoy, que llegó a la estación Indios Verdes, de la línea 3, la gente estaba a borde, y de repente, vino el flamazo, y todos para abajo corriendo. ¡Gracias!